¡Ganelo! 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 Pero no, no quiere decir que venimos a jugar matatena, ¿no? Venimos a pelear, venimos a darlo todo, sábado vamos a ganar contundentemente y a eso venimos, que todo mundo disfrute y que sea una fiesta mexicana. Y para este imbécil intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre, nunca perdí un solo centavo, si nomás ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin o que le querías robar? Sí, muy bien, porque sí, también, pero si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas. Lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor ahí a sus abogados porque seguramente les está robando. Es lo único que viene a hacer al boxeo. Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo. También como también les roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina, ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o algo. Porque acá se las meten, muchachos. Gracias a todos, nos vemos el sábado. Munguía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que hicieron posible esta pelea. La verdad, me siento emocionado. Me siento muy feliz de que ya estemos cerca de la hora de la hora. La verdad, creo que tuvimos una gran preparación. Quiero agradecer también a todo mi equipo por todo su apoyo durante todo el campamento. La verdad que lo vuelvo a repetir, me siento feliz, me siento emocionado. Ya quiero que llegue el día y pues esperen todos una gran guerra mexicana. Y pues, viva México. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! No, no, no. No, no. Okay . Okay, media. Saúl Canelo will be on the stage. Line up over here. ¡Ontrisa! ¡Ontrisa! ¡Ontrisa!